Buenas tardes, me llamo Gabriela Maure, soy médica y estoy acá para invitarles a participar del curso Hablemos de ESI en las escuelas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Molina, soy profesora en Ciencias de la Educación y estamos súper felices de contarles que está por comenzar la cuarta corte del curso Hablemos sobre Educación Sexual Integral en las escuelas, este curso que sale de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. Agradecemos profundamente a todas las personas que ya han sido parte de este proceso de formación y por supuesto que invitamos a toda aquella que se quiera sumar. Soy Alejandra Olays, una de las profes del curso Hablemos de ESI en la escuela y quería contarles que el curso otorga puntaje de la EGE. De hecho, una de las profes que cursó con nosotros el año pasado, hoy es referente de ESI en su escuela. ¿Algo más para sumarse? Hola, mi nombre es Martín Morales, licenciado en Psicología y los invito a cuestionar el concepto de sexualidad para acompañar a otros. Mi nombre es Luz Bernardo de Quirós, soy docente trans no binario y parte del equipo y no quería dejar de comentarles que contamos con un equipo interdisciplinario increíble, con personas que vienen del campo de la salud, de la salud mental, ciencistas de la educación, personas como yo que vienen de la filosofía y que en conjunto hacemos un combo cargado de herramientas para compartir con ustedes. Hola, mi nombre es Aleida, soy psicóloga y militante feminista. Les voy a acompañar en el módulo de Vínculos, Cuidado y Placer. Nuestra propuesta apunta a la creación del conocimiento de forma conjunta a través de la reflexión sobre la propia experiencia para buscar herramientas y acompañar a otros. ¿Te apuntás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes y bueno, invitarles junto con el equipo a participar de esta propuesta que hace ya tiempo que venimos sosteniendo. Iniciamos el 8 de mayo con clases virtuales y para inscribirse les invitamos a ingresar a este sitio web ffilapps.edu.ar y allí dentro de la página en ideas extensión online. ¡Nos vemos! El curso es una propuesta pedagógica integral y un espacio de formación cálido, placentero e inclusivo. Hablar de eso en las escuelas es garantizar derechos y fortalecer espacios que todos podamos transitar libremente.